En un trágico accidente ocurrido en la vía Cúcuta o Caña, específicamente en el trayecto entre las Indias y la Curva, perdió la vida el joven Josué Antonio Segovia Ríos de 18 años de edad, al parecer de nacionalidad venezolana. Según lo informado por diversas fuentes, los hechos ocurrieron cuando el conductor de la motocicleta pretendía adelantar un camión en un lugar no apto para realizar la acción. En dicha eventualidad, la persona que se movilizaba como parrillero sufrió fracturas en su pierna y fue trasladado a un centro de salud para ser atendido.